y y hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno pues yo por aquí ando por tal harán como cada martes y como cada martes vamos a ver todas las novedades cositas que hacer que llegan para este próximo 6 en el wow en legión en concreto no bueno pues la verdad que es un 6 tienes un poquito de todo pv pv eventos ferias o sea que la verdad que está bastante completillo y vamos a ver qué tal no porque como siempre todos los meses todos los seis tenemos la posible sorpresa no pero bueno sea lo que sea pues ya os iré informando para empezar como hacemos ya todos los martes pues nada recordaros que ya estamos en la beta de battle for a 0 vale ya estamos estudiando personajes ya un ritmo más nada más a mejor ritmo no como quien dice descubriendo nuevas cositas novedades cambios en el pvp cambios en pv un poquito de todo así que si queréis estar bien informados de nuevas monturas todo 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 sobre la próxima pasión lo tendréis abajo la información del vídeo a su vez deciros que muchas de estas cosas las estamos haciendo las vamos descubriendo en directo ok así que nada también animados o recordaros que casi todas las noches siempre que puedo y que la familia me lo permite pues estamos haciendo directillo por la noche vale por si queréis pasaros aunque sea saludar a decir repetido que pensaba el color de tuercespina o haz lo que sea no pues por ahí estaremos en directo tanto aquí en youtube como en twitch bien dicho eso más cositas para este 6 ya se acaba un evento comienza un nuevo evento durante este durante este 6 vamos a tener el evento de pasión el tiempo de la burning y ya sabéis que mientras esté activo vamos a poder volver a algunas de las mazmorras de aquella expansión bien y sí que pues eso un poco amoldadas a una dificultad más acorde a lo que sería un reto no a día de hoy también las recompensas pues si no van a ser equipo top lo que nos pueden pero sí que nos da equipillo sobre todo para alter y tal pues nos pueden ir bastante bien además de todo eso como siempre el archimago tiempo oreja que a la entrada del bastión violeta en dalarán nos dará una misión que nos pide completar 5.6 cinco mazmorras en esta dificultad de paseo en el tiempo vale y si lo hacemos pues recibiremos una chapita una chapita de estas de tirada extra una pieza de equipo de antorus y además otra chapita con poder de artefacto vale recordar también que tenéis al hacer las mazmorras de pasión el tiempo ahogando los distintivos en el tiempo y tenemos en satar tenemos al intendente de este evento que nos vende una montura de hidrogo diferentes objetos además también ya desde hace un par de meses tenemos cuando está activo este evento templo oscuro disponible también en busca en un buscador de bandera es decir en paseo en el tiempo y pues bueno hay quien me ha dicho que sí que se hace bien hay quien me ha dicho que ese es un coñazo que se hace súper pesado porque la gente no sabe que sea de ser arca sea larga sea larga y al final por bueno por aquí por nada hoy si vais pues que tengan mucha suerte con los loteos y que os caigan cosas chulas o que os sirvan y si no vais pues nada no pasa ni media más cositas que tenemos esto sería un poco el pv pues el pv pues tenemos también esta semana camorra lata para cubrir un poco las necesidades de la gente más pv pera que va a ser la de tumulto grito de guerra vale está la verdad que está bastante simpático no y sí que a ver si ahora que ya estamos eso estamos con los directos un poco más en serio haciendo directillo casi todos los días pues a ver si en uno de estos directos nos dedicamos al pvp y podemos pues eso darle un poquito a las camorras a hacer unas vejez y ese tipo de cosillas bien sigue además la primera vez que entréis a la camorra os saltará la típica visión que tenéis que aceptar aquí en el lado derecho y os dice que si la ganáis pues vais a recibir moneditas de pvp equipo y tal vale poder de artefacto creo que también daba bastante vale así que bueno pues como siempre pues recomendable ya cuando estáis viendo el vídeo ya ha empezado la semana de los niños desde el día 30 hasta el próximo lunes ok o sea prácticamente todo el safe ok y bueno pues ahí sobre todo lo más llamativo que tenemos pues son los logros y luego tenemos un montón de mascotillas creo ya lo enseñé el martes pasado pero bueno pues está eso willy scooter mostachia es ver la verdad que está bastante bien hay bastantes mascotillas y sobre todo para coleccionistas pues oye es una buena cantidad de mascotas que sólo podéis conseguir una vez al año eso o no sé si en subastar creo que no todas se pueden enjaular a mí así está enjaular hombre puedes enjaularla esperamos no lo dejes y luego dices es que a lo mejor el mes que viene me hace falta pues ve ahora porque luego te van a cobrar un dineral por por comprarlas así que y pasados cuanto antes también desde la noche del sábado al domingo de este safe llega de nuevo a la feria de la luna negra con la feria de la luna negra lo más importante lo de siempre el bufo de experiencia y reputación un 10% que ganaremos tanto en el tío vivo como en el sombrerito si lo compramos no viene bien para levear alters si estamos leveándolos para subir reputaciones si estamos a que nos falte alguna reputación para las razas aliadas o para lo que sea o simplemente para acabar con las reputaciones o si nos quedan todavía monturitas o algo de lo que sale en el cofre de pasado exaltado pues con este 10% siempre lo digo que parece que no pero un 10% y un 10% y un 10% y un 10% cuando ya lo has hecho en 10 misiones ha sido un 100% así que interesante y recomendable además tenemos las misiones de profesión para subir cinco puntitos y luego tenemos el montón de logros que llevan relacionados pues un montón de mascotas de juguetes de monturas una pila así que siempre es recomendable la feria de la feria de la luna negra vale vamos a tener también esta semana por segunda semana y ya no volverá a aparecer hasta dentro de seis meses y pico en el puesto de arqueología de dalaran vale la recompensa es el avalorio el generador de diablillos es un avalorio que quiero recordar que se ligaba la cuenta no es un avalorio que tenga por ese estilo sea especial ni que sea bueno para equiparlo pero bueno al usarlo creo que sacaba unos diablillos y tal entonces ahí estaba la simpatía del avalorio no es ya os digo no es que sea una bomba sí que si queréis o si os falta todavía para el logro para desbloquear una de las variantes de color del artefacto pues si es recomendable que lo hagáis ahora para no dejarlo cuanto para dentro de seis meses que ya digo que hasta dentro seis meses o más no vuelve a aparecer esta misión bien venga eso por ahí luego tenemos como efectivamente como todos los somos todos los seis todos los domingos ya sabéis que tenemos en los reinos del este aquí al sur del todo en el cabo de tuerce espina más concretamente en bahía del botín aquí tenemos tiene lugar en torneo de pesca de tuerce espina a las 3 de la tarde comienza vale pues puedes ir participar y seguidas entre los 50 primeros pues vas a poder elegir entre un anillo reliquia unas gotas que te teletransportan para allá un objetivo de transformar en pez ya la semana pasada los estuvimos viendo y luego pues es muy bonito porque además de encontrarte pues eso con los gorilas los monos los tigres hay de tuerce espina el cabo de tuerce espina tiene una fauna muy simpática puedes encontrar muy probablemente con uno de los tontos saltacorchos vale tú estarás pescando y ya lo dice decía un sabio un sabio no acuerdo quién era igual no sé si fue si fue platón o sócrates no decía allá donde haya un corcho siempre va un tonto saltando encima de él vale pues eso es lo que pasa en tuerce espina vas a estar ahí pescando tranquilamente piqui piqui y de repente pues aparecerá el tontito de turno saltando sobre él intentando molestar no te preocupes no le has hecho nada es simplemente pues eso donde donde no hay mata no hay patata eso es otro otro dicho tremendamente correcto y otro que hay muy sabio también que dijo el gran forfar lane que decía cuánto gilipollas y tan pocas badas ese sí que lo cuadra no al momento además vamos a tener jefes del mundo para este save vamos a tener en las islas abruptas a nuestro amigo humongris aquí está mirado el tipejo con su su hombrera barco es muy bueno y nos va a dar el club de nivel 860 para arriba con una reliquia de artefacto de hierro cuando se active el disruptor abisal tendremos a sivas apocrón brutalus o malificus vale en la costa bruta que nos dan al equipo de nivel 900 para arriba y diferentes tipos de reliquia vale de sangre de sagrado de hierro de lo que sea ok y ya en argus el jefe del mundo que nos esperará en el punto de invasión superior va a ser el señor del foso bien en el modelo no es que sea nuevo pero los colores le quedan guapos guapos está chulo este 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 enemigo y además está chulo nos va a dar equipo de 930 para arriba y tiene una reliquia artefacto débil bien más cositas pues vamos con los afijos para este 6 vamos a tener sanguina lo que hará que cuando matemos a un enemigo este dejará un charco vale de sangre de sangre entre comillas que lo que hará es que si lo pisamos nosotros nos va a hacer daño y si lo pisan nuestros enemigos es decir los aliados del que hemos matado les empezará a sanar así que a lo que veáis matéis a uno de ese charquito todo el mundo dos pasitos a la derecha o a la izquierda donde queráis tenemos dolorosa lo que va a hacer es que nos deja un debuff de daño creciente en el tiempo vale una y sólo se elimina cuando tengamos la vida por encima del 90% ok entonces es importante para el sanador no lo dejes para el final porque al final va a ir haciendo más daño y hasta que no se igual 90% no se va a ir ese debuff bien importante que no lo dejas hasta el final o de nuevo vale no es que me esté repitiendo es no dejas hasta el final ahora el dps se despista se queda encima de un charco de los del sanguina y está vendido así que sería muerte seguramente y además tenemos reforzada lo que hará que los enemigos que no son jefes tienen un 20% más de salud y hacen hasta un 30% más de daño así que bueno yo creo que los afijos son más o menos asequibles no son del todo complicados y el 6 pues ya os he dicho un 6 completillo tenemos eso pvp pve eventos la feria de la luna negra tenemos bastantes cosillas y yo creo que no es no está mal así que como novedad 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 no es que haya nada en sí pero bueno todo lo hemos visto ya en algún momento así que lo que tiene el juego es así vamos a pedir penas al olmo por aquí nada espero que os haya gustado que os haya resultado entretenido de ayuda si ha sido así pues ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de la hermandad y tal y por mi parte nada que espero verlos en alguno de los directos como os he dicho para oye por lo menos esto saludarnos y qué tal va la noche vale nada más un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chao